Por más humanidad, menos abuso animal y más seguridad, apoyamos a proteger a los perros, gatos y a otros animales de compañía del maltrato y abandono. Porque tu perro o tu gato no solo es tu amigo, es tu compa animal y merece amor y cuidado. Si tú eres testigo de una agresión o viste que alguno vive en condiciones insalubres, llama a la línea contra el maltrato animal 55 55 33 55 33 o reporta por whatsapp al 55 55 33 55 33 donde nos puedes enviar fotos o videos de cómo se encuentra. Te damos orientación jurídica para que puedas iniciar una denuncia. Recuerda que no todos los hogares necesitan una mascota, pero todas las mascotas necesitan un buen hogar. ¡Gracias!